hola amigos hoy quería hablarles de las aves elefante de madagascar concretamente porque se extinguieron que es lo que sabemos sobre el tema de la desaparición de estas súper interesantes y gigantescas aves y quería dedicarle este vídeo a la caja jurásica al milaneso 777 y a carlos farid las aves elefante de madagascar de los géneros epiornis y mulierornis fueron aves de grandes dimensiones medían 3 metros de altura pesaban unos 400 a 500 kilos y ponían huevos con una capacidad de 9 litros endémicas de madagascar se las considera entre las aves más grandes que han vivido hasta su extinción hace unos mil años aproximadamente quizás un poco menos estas enormes aves convivieron con otras especies extintas de la isla como los lémures gigantes hay una cantidad de hipótesis sobre por qué y cuándo se extinguieron y en qué proporción los humanos estuvimos involucrados en esta extinción un equipo de científicos dirigidos por una organización internacional de conservación en londres descubrió que huesos antiguos de extintas aves elefante mostraban marcas de corte y fracturas de depresión consistentes con la caza de humanos prehistóricos lo pudieron saber gracias a utilizar técnicas de datación por radiocarbono el equipo determinó cuándo se había matado estas aves gigantes y ha vuelto a evaluar cuándo los humanos llegaron a madagascar por primera vez según los científicos las aves elefante de madagascar fueron cazadas y sacrificadas para comerlas lo que hace sospechar que fueron los humanos quienes causaron su extinción pero estos restos datan de hace unos 10.000 años es decir que en lugar de matar a los animales en poco tiempo los humanos parecen haber vivido junto a las aves elefante durante miles de años los humanos parecen haber coexistido con aves elefante y otras especies ahora extintas durante más de 9.000 años aparentemente con un impacto negativo limitado sobre la biodiversidad durante la mayor parte de este periodo lo que ofrece nuevos conocimientos para la conservación en la actualidad hasta hace poco tiempo se pensaba que los primeros humanos habían llegado a la isla hace unos 2.500 o 4.000 años pero este estudio hace retroceder esa fecha de llegada unos 6.000 años más atrás estos huesos modificados son la evidencia más antigua conocida de humanos en la isla estos nuevos descubrimientos cambian todo lo que se pensaba sobre la extinción de las aves elefante y también sobre la llegada de humanos a la isla se sabe que al final de la edad de hielo cuando los humanos solamente usaban herramientas de piedra un grupo de humanos llegaron a madagascar pero no se sabe el origen de estas personas no se sabrá hasta que se encuentren más evidencias arqueológicas se sabe que no hay evidencia de los genes de estas personas en las poblaciones modernas las preguntas son quiénes eran estas personas y cuándo y por qué desaparecieron se imaginan cómo sería caminar por un parque y encontrarse con aves gigantes que medían más de tres metros de altura esto era posible hasta hace menos de mil años en madagascar hasta que se extinguieron por completo esta isla africana se ha caracterizado no sólo por ser uno de los lugares más exóticos del mundo sino por su rica variedad de fauna en algunos casos animales gigantes que eran endémicos de esta zona como lémures tortugas hipopótamos sin embargo estas aves desaparecieron hace menos de un milenio si convivieron durante 9000 años el hombre con las aves elefante parece completamente descartado que la acción humana por lo menos la de esos humanos fuera la que provocará la extinción de estas aves hay una comparación con el moa otra ave gigante extinta aunque en este caso en nueva zelanda los resultados son claros el asentamiento polinesio acabó con los moas en poco menos de 150 años por esto la participación humana fue definitiva en el caso de los moas pero no tanto en el caso del ave elefante ahora los investigadores tratan de analizar cuál es la razón real de la desaparición de las aves elefante si el cambio climático si la alimentación las reservas de agua porque muchas razones pueden haber sido claves en la extinción de estos enormes animales de los que hoy solamente quedan restos óseos y otro estudio que les quiero comentar es el que analizó la pequeñez de la parte del cerebro donde se procesaba la visión del ave elefante esto indica que era nocturna y posiblemente ciega es la conclusión de una investigación de la reconstrucción cerebral dirigida por la universidad de texas en austin eeuu un estilo de vida nocturno es un rasgo compartido por el pariente vivo más cercano de las aves elefante el kiwi un habitante de nueva zelanda prácticamente ciego y una pista que ayuda a los científicos a aprender más sobre el comportamiento y el hábitat de las aves elefante estudiar la forma del cerebro es una manera útil de conectar la ecología o la relación entre el ave y el medio ambiente y la anatomía descubrimientos como estos nos dan una visión tremenda de las vidas de estas aves extrañas y malentendidas pero no sabemos prácticamente nada sobre sus vidas ni siquiera sabemos cuándo o por qué se fueron los científicos habían asumido que los pájaros elefante eran como otros pájaros grandes que no vuelan como emúes y avestruces que están activos durante el día y tienen buena vista pero la investigación reveló que tenían estilos de vida claramente diferentes a través de la reconstrucción del cerebro los cráneos de las aves se envuelven alrededor de sus cerebros con giros y curvas del hueso correspondientes a estructuras cerebrales los científicos estudiaron los cráneos de dos especies de ave elefante y al utilizar los datos de imágenes de tomografía computarizada pudieron crear reconstrucciones digitales llamadas endocast además de estos cráneos los investigadores crearon endocast de parientes cercanos a las aves elefante tanto vivas como extintas en el caso de las aves elefante el lóbulo óptico un conjunto de nervios cerebrales que controlan la vista era muy pequeño con la estructura casi ausente en las especies más grandes el lóbulo tenía más en común con un kiwi lo que fue un shock total debido a la mala visión que tiene el kiwi y su comportamiento nocturno el investigador dijo nadie habría sospechado que las aves elefantes fueran nocturnas los pocos estudios que especularon sobre cómo era su comportamiento asumieron explícitamente que eran activas durante el día es sorprendente que el sistema visual sea tan pequeño en un pájaro tan grande para un ave tan grande que evoluciona un estilo de vida nocturno es verdaderamente extraño y habla de una ecología diferente a la de parientes cercanos o cualquier otra especie de ave que conozcamos además de la visión estas endocast representaron el bulbo olfativo la parte del cerebro que procesa el sentido del olfato lo que ayudó a arrojar luz sobre los hábitats donde vivían estas aves la mayor de las dos especies de ave elefante tenía un bulbo olfativo grande un rasgo asociado con vivir en el bosque en contraste las especies de aves elefante más pequeñas tenían un bulbo olfativo más pequeño probablemente indicando que vivían en pastizales las especies más pequeñas podrían haber tenido una visión un poco más aguda lo que supone que habrían estado más activas al atardecer que durante la oscuridad de la noche detalles como estos no sólo nos cuentan cómo fueron las vidas de las aves elefante sino también cómo era la vida en general en madagascar en un pasado lejano bueno amigos quiero contarles que tengo dentro de mis planes desarrollar faunas fósiles de el antiguo continente de gonguana que como ustedes saben el mega continente de gonguana estuvo formado por la antártida sudamérica áfrica la india y australia así que muy probablemente volvamos a ver más animales de madagascar en el futuro les envío un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo cuídense mucho